muy buenas chicos nos encontramos en la reserva africana de siguen vamos a ver si hoy se dejan ver los animales a 30 grados espero que estén todos estarán todos en la sombra seguro pero a ver si los vemos en principio tiene que haber impalas leones de todo vamos a ver cómo nos lleva el coche mirad la cebra oye si ya está ahí es que tío me tapa el coche mira los impalas la cebra está comiendo me meto con el coche para allá ojalá los avestruces comiendo mira por atrás se pasa mira viene una para acá a ver porque está pasando la otra ya no podemos desabrochar desabrochar bien está pasando, mira mira como miran los coches que mona las zonas están acostumbradas si, es que mira que mona como come tío a ver la cebra ay mira la bebé no creo que no se vea tío yo estoy ya no la veo le ponen la comida cerca para que coman aquí al lado de los coches ya para que se les vea ya para que se les vea no, la avestruza es enfadada que mono tío este que está comiendo a ver pón parate ahí tío iba a hacer una foto a este comiendo qué lindo, no has dejado no lo pillo yo Dios si quieres te la paso después vale no como comer mamá te la paso después quieta no puede ser yo la pido ahí ya está mira como se bruza después quieres que te pase fruto es mancha mira tío otro este también se va a cruzar el libro parte de los leones seguro que están fritos a ver si lo vemos mira el león con la leona la otra está durmiendo para para que nos tenemos de cerca entramos en la sabana vamos a la sabana nos encontraremos citatunga rinocerontes blancos pelícanos y coves a ver si lo vemos mira esto lo ponen para que no salgan a los animales le dan miedo y no salen por aquí mira, mira, rinoceronte esto te mete un cornazo mira los rinocerontes hay cinco rinocerontes hay seis hay seis rinocerontes, gracias hola guapa para ir a calella porque tengo un picazo me río adiós adiós guapo mira que tranquila se está mira que viene hola ceblita todavía no hola 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 si no subo así no subo la ventanilla mirad, allá hay búfalos, vaya cornamenta tienen mira, aquí se ha puesto una miguilla en medio a ver si me deja pasar ¿en serio cebrita? pasa, quiere que pase ¿pero cómo voy a pasar? escucha ¿qué hacemos? que yo tengo más paciencia que tú cuidado los chicos que te doy con el retrovisor cuidado eh chicos ¿en serio? metelo para adentro escucha, no entiendo español eres francés ¿no? escucha, ten cuidado que te voy a dar la chica nos está ayudando tío ahora, gracias chica, nos vemos, ¿vale? mira, me estuvo bien, me dio con la izquierda ay ¿en serio tío tío? ay 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 hola ¿pero qué hace? tengo miedo hola no, pues no te abres ¿ciera? tío cierra ¿le gusta nuestro coche? es que le voy a dar eh no se quita, mira tiene el morro pegado ahora Adiós, hazle una foto y corre, no te vengas delante otra vez por favor, adiós, venga sí que me va, te llevo para casa, vente, adiós No, otra vez no, no es que le das no, no pasa nada, vale, no pasa nada, ven conmigo Dios subió la cabra, he hecho puede tigurir ¿Te voy a pegar más? Pablo, no te voy a pegar más No, no te voy a pegar más Porque tenemos muchos animales Está durmiendo la iguana Está viviendo la sombrita Hola Timón Timón y Pumba Mirad los flamencos Ahora se echan a volar Escorrupción en Miami Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya hemos terminado Si os quiere, como siempre Cambia de vida, no de canal Desde Sireen Un espectáculo de la naturaleza en Francia Os lo recomiendo, pero en verano no Y nada, ¡adiós!